A la puta mierda la música. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más al SuperStream de Tarde, al stream del mejor streamer de España de largo. Y, bueno, voy a quitar esto ya porque no lo necesito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? No me importa, no me lo contéis. Hoy voy a comentar, hoy voy a dar un poco de cátedra porque estoy hasta los putos cojones de tantos putos retrasados en Internet. Lo que tengo yo que aguantar, no lo tiene que aguantar nadie. Es increíble, la verdad. Es francamente impresionante. Bueno, para empezar, hoy vengo de entrenar. Sí, vengo de entrenar, porque ya os dije que iba a entrenar. Y estaba entrenando y me he dado cuenta de que se ha liado una gordísima y yo sin enterarme. Esto es lo primero que quiero decir, que tengo los brazos reventados, los cuádriceps reventados, me duelen los abductores, me duele todo. Y estoy enterándome de que ha habido un liadón de mil padres de cojones, tal. Bueno, yo, de verdad. Vamos a empezar por el principio y voy a comentaros todo lo que ha pasado. Bueno, lo primero es que hoy entrené, así que me coméis la puta polla. Todos los que estáis aquí, me coméis la puta polla. Todos los de Twitter, me coméis la puta polla. Eso es lo primero que quiero deciros, ¿vale? Porque yo entrené y vosotros no. Así que yo hoy soy mejor que vosotros. Y da igual lo que digáis en raps. ¿Vale? Yo hoy entrené, así que soy mejor que vosotros. Y me coméis la puta polla. Punto. ¿Vale? Eso es lo primero que os quiero decir. Y lo digo bien claro y bien alto, ¿vale? Yo hoy he entrenado, así que soy imparable. Y así voy a estar todos los días del resto de mi vida. Bueno, del resto de mi vida no, pero de los próximos meses, ¿vale? Así que me coméis la puta polla. Bueno, quiero hablar de varios temas importantes. No, ahora fuera bromas. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Espero que lo hayáis pasado bien con la velada. Ya sabéis que os tengo mucho aprecio y me alegro de que estéis aquí siempre para comentar las noticias y lo que pasa a lo largo del día. Por aquí conmigo, fuera paripés y fuera tonterías. Gracias por estar aquí conmigo siempre. Y bueno, he estado el fin de semana un poco distanciado. He estado distanciado de todo porque quería descansar. No es por otra cosa y porque tenía proyectos en paralelo que no puedo hacer en directo y que simplemente pues no hice en directo porque los quería mantener en privado, ¿vale? Varias cosas que, bueno, pues ya veréis a lo largo del tiempo. Y además fui a cenar por ahí con amigos y bueno, eso. Estaba un poco desconectado. Y ayer no hice directo porque la velada acabó tarde. Yo quería verla, simplemente. No fui al evento porque no me apetecía, porque estoy muy cansado y porque llevo moviéndome todos los putos fines de semana del último mes y medio y he dicho basta, voy a descansar, voy a estar aquí en casa, voy a jugar al WoW, voy a leer, voy a ver alguna serie, voy a jugar un rato a videojuegos y estar aquí descansando en mi casa y sin tener que estar por ahí. Entonces no fui, ¿vale? Pero la vi, obviamente, porque me la puse aquí en la tele de puta madre y me vi el evento genial. Ha habido varios dramas muy grandes alrededor de la velada, ¿vale? Y el primero es el que me pasa todos los años. Todos los putos años es el mismo drama. ¿Por qué Xocas no es el main event de la velada? Todos los años. El año pasado pasó lo mismo, hace dos años pasó lo mismo y el primero no porque el primero era... Bueno, en el primero yo estaba empezando a ver MMA, entonces tampoco tendría mucho sentido y yo estaba empezando a ser famoso, ¿no? Pues fue 2021. Pero todos los demás años es 2022, 2023, 2024. ¿Por qué Xocas no es el main event de la velada? Yo ya os lo he explicado muchas veces y no me cansaré de explicaroslo. Yo no veo boxeo, yo veo MMA. A mí el boxeo ni me va ni me viene. Yo combates de boxeo actual he visto muy pocos. Yo en mi vida habré visto 20, 30 combates de boxeo de clásicos de boxeo. Es decir, yo me he visto combates de GGG, yo me he visto combates de Mike Tyson, yo me he visto combates de Mohamed Lee, pero de Canelo me habré visto dos combates en mi vida. De Tyson, de los hermanos Tyson, me habré visto dos combates también. Y uno ha sido contra Engano. ¿Por qué? Porque es luchador de MMA. Si no, tampoco lo hubiese visto. Yo boxeo, no veo, ni lo veo, ni quiero practicarlo. La cosa es que siempre es lo mismo en cuanto a joder, pero hazlo igualmente. Es una experiencia de puta madre. Hazlo tal. Hay que probar cosas de la vida. No sé qué. Si quieres probar cosas de la vida, hazte una paja en un avión, si quieres. O métete el puño en el culo en el baño de tu casa mientras está tu madre petándote a la puerta. Tienes muchas experiencias vitales que puedes probar que no tienen nada que ver con tener que estar cuatro meses entrenando. ¿Cómo se nota? Hay una cosa que me hace mucha gracia de Internet y es que lo más divertido de Internet es que todos acusáis a los demás de cosas que vosotros no haríais. Y todos queréis que hagan los demás cosas que vosotros no haríais ni de coña. Y es muy gracioso porque pasa todos los años. El año pasado lo mismo. El puto Ibai dándome, oh, no, tirándome puyas. No, partidí para la velada. No, cagón, no sé qué. Claro, es muy fácil decirle a los demás que entrenen cuatro o cinco meses cuando sabes bien lo que significa entrenar cuatro o cinco meses. Lo sabes porque es dificilísimo. Lo sabes porque es una putada. Es un putadón terrible para una persona como Ibai que está súper ocupado o una persona como yo que estoy bastante ocupado, no tanto como él, pero muy ocupado también y que tengo muchos proyectos en paralelo más allá de los streams. Es decir, no, no, déjalo todo de lado y ponte a entrenar. Y os lo voy a decir para todos los que decís cagón y para todos los que decís no sé qué. Bifa Ibai, bifa a quien os salga de la polla. Es que me da todo igual. Me hace mucha gracia que digáis cagón y que digáis no sé qué. Sí, sí. Si Ibai en vez de montar una velada de boxeo montase un torneo de badminton o un torneo de, yo qué cojones, de algo que tengas que entrenar cuatro meses de básquet, ¿tú te crees que yo aceptaría un torneo de básquet? ¿Para qué? Para hacer un ridículo histórico. Yo no veo básquet, no practico básquet ni me gusta el básquet. ¿Tú te crees que yo participaría en un evento de Ibai de boxeo dentro de cuatro meses en el que te tienes que pasar cuatro meses entrenando básquet? No, no lo haría. ¿Crees que participaría en un torneo de algún deporte que no me gusta, como si hace béisbol o críquet? ¿Qué más da el deporte? Yo no lo haría ni de coña, pero porque no me gusta el deporte. No es que no me guste el deporte, no me gusta ese deporte concretamente. Entonces no lo hago por esa razón, no es por otra razón. Si preferís pensar, ah no, es porque es un cagón o es porque no tiene la disciplina, porque tal, pensad lo que queráis, no me importa. Pero me fascina que acuséis de la gente de cosas que vosotros no sois capaces de hacer. No creo que haya ningún puto boxeador o ninguna persona entrenada en artes marciales mixtas que diga estas tonterías, porque son tonterías. Y me toca a los putos huevos que la gente asuma esas cosas. Yo entiendo que a lo mejor si necesitas visibilidad o si necesitas exposición o que te vaya bien en la vida, te puede venir muy bien el evento de Ibai. Claro que te puede venir muy bien, pero yo no lo necesito. Yo si participase en el evento de Ibai sería para hacerlo más grande porque a Ibai le quiero mucho. Entonces lo haría por eso. Porque sé que a él le vendría muy bien en cuanto a hacer el mayor evento de la puta historia. Porque si yo me pego con Mariana, ese evento es el top uno histórico. No va a haber un evento que se vea más que ese. No va a haber un evento que se vea más que ese. Eso ya lo sé. Sí, eso ya lo sé. El evento va a tener seis millones de viewers. Ya lo sé. Si hay algún evento que quisiese la gente es Mariana contra mí porque Mariana mide dos metros y yo sería pegarme con un tío mucho más grande que yo y sería... Iríamos con todo. Porque encima hay un beef interno que luego no es nada del beef porque yo a Mariana lo respeto mucho y me cae de puta madre. pero sí, habría un beef interno y sería divertido. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que todo el mundo querría eso. Ya sé que lo querríais pero aquí mando yo y no lo voy a hacer porque yo no voy a estar cuatro o cinco meses entrenando boxeo que ni me gusta ni lo veo ni lo practico. Y si no, que os lo diga, y va, incluso pensamos en hacer algo de MMA pero al final no salió. No es tan fácil como parece. Y yo no voy a estar cuatro meses... Para empezar no voy a estar cuatro meses entrenando para nada obligatoriamente porque yo quiero entrenar a mi ritmo. Yo ahora estoy entrenando pero he empezado ahora a entrenar pero quiero entrenar a mi ritmo y habrá meses en los que me vaya de viaje diez días y no quiera entrenar boxeo porque me voy de viaje a comer lo que yo quiera a beber lo que yo quiera y a disfrutar de la vida porque soy rico y tengo otros proyectos. Yo no tengo la necesidad de hacer eso. Es muy fácil señalar a la gente y decir no, sí, tal, ponte a entrenar boxeo, sí, sí, para nuestro espectáculo yo os lo agradezco en cierto modo porque sabéis bien que el main event no va a ser lo mismo si no estuviese yo contra Mariana lo entiendo pero es también una falta de respeto para los peleadores que se iban a pelear y para Plex. Plex es probablemente el youtuber que más lo está petando en la actualidad. También es una falta de respeto para él y va a ser un eventazo igualmente. La diferencia es que yo tengo todo lo que quiero y para mí la velada es llamar a mis amigos decirle a Ibai oye Ibai hazme el favor de meter a cinco personas en la velada en el VIP traer a cinco de mis mejores amigos de mi vida que vengan aquí a mi puta casa a estrenarla poner música arriba estar bebiendo copas estar haciendo una barbacoa en mi terraza y no tener que preocuparme de nada ir a un evento en el que beber birras y pasármelo bien. Eso es mi vida. No tener que estar cuatro meses con ansiedad con estrés entrenando un deporte de contacto que no me importa para pegarme con una persona en una velada. No es eso lo que quiero. Si quieres preferir decir que no es que es un cagón es que tal vale lo respeto perfecto pero si el evento fuese de básquet tampoco participaría. Si el evento fuese de algo que no me interesa tampoco participaría. Es lo que hay. Repito que es muy fácil decirlo desde el prisma del es muy fácil decirlo desde el prisma de tal sí, sí niños de mierda a ver quién se suscribe para hablar fieras es que eres un gato sí, sí a ver quién se suscribe para hablar suscribíos para hablar fieras a que no tenéis ni un puto duro ah vaya qué sorpresa venga un abrazo fieras venga sí, sí a llorar a llorar a twitter putas que sois mis putas un abrazo venga ya no hay nadie diciendo llorónica oh vaya no tenéis ni un puto duro vaya lo siento mucho chicos qué pena qué pena que no tengáis dinero tampoco ni un duro en la cuenta del banco pero os tengo que tener en cuenta en cuanto a vuestra opinión venga opinar a twitter fieras lo que os estaba diciendo claro es muy fácil desde la ventana de vuestra casa sin dar un puto para el agua y sin hacer nada y sin un puto duro en el banco oye baila para mí monito baila con mis putos huevos en tu boca fiera venga a dar una vueltecita el caso al final es lo de siempre y yo recibo mazo críticas cada puta velada por lo de siempre porque tengo yo que ser el puto main event pero de esto no de esto no importa porque como es chocas pues no pasa nada vamos a todos tirar mierda y a tomar por el culo porque que más da es chocas es el puto número uno y además lo dice así que como lo dice y no es humilde como todos los putos streamers de mierda fecas de mierda pues que le jodan no que le den por el culo porque que más da es chocas que se joda ya ya pues cómedme la puta polla os quedáis sin main event cómedme la puta polla y es que es fascinante que todos los años me pasa lo mismo el año pasado pasó exactamente lo mismo tres putos meses peña insultándome cagón eres un mierda no tienes huevos de subirte al ring no sé qué colega no voy a enterar un puto deporte de contacto que me suda la polla vosotros me veis aquí todos los días hablando de boxeo no verdad porque creéis que yo no hablo de Canelo teniendo a un tío hispano parlante mexicano que es uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos porque creéis que no hablo de él porque no lo veo yo he visto dos o tres combates suyos por curiosidad a mí el boxeo no me gusta no voy a enterar un deporte de contacto que no me interesa qué sentido tendría eso no tiene sentido para mí hacerlo para mí tiene sentido estar entrenando tranquilamente mis ejercicios de cardio de musculación y tranquilamente y si algún día tengo que mover un ejercicio no tengo presión cómo se nota que no sabéis lo que es la presión no es lo mismo para Ibai ni para nadie de la organización la presión lo tienen los luchadores los tíos que se van a pasar cuatro meses recibiendo insultos de fandoms de gente ultra fanática y de retrasados en Twitter igual que los he recibido yo hoy en solo cinco minutos de stream sin haber dicho ni pío aún de la velada pero como yo soy chocas no pasa nada no pasa nada esa es la cosa la doble mala de medir de siempre que a mí no me importa estoy acostumbrado a recibir balazos que no me corresponden pero me da igual yo arranco con todo no me importa pero hay que tener muy poca vergüenza se nota quien es más cagón el que decide no meterse en un deporte de contacto que no quiere practicar o el que está insultando bajo un puto perfil en que no te conoce nadie quien es el más cobarde a lo mejor tendríais que revisar eso quizás esa sea la puta diferencia no fieras que fácil es estar desde el otro lado de la pantalla hostias colega yo llevo literalmente 10 horas recibiendo insultos de sudamericanos de 15 años 10 horas seguidas gente con la foto de perfil de streamers insultándome toda la noche toda la noche y dar las menciones de arroba y chocas llorón cagón eres un mierda eres un cagón gente con la foto del mariana con la foto de todo insultando cagón eres un mierda eres un cagón y que pasa no pasa nada porque soy yo ahora yo os contesto y es la justificación yo os contesto pero soy yo el malo de la película cuando todos los putos años me hacéis lo mismo siempre es lo mismo os jodí el min event pues jodeos entonces pues jodeos entonces comedme la puta polla os quedáis sin el min event que queríais comedme la puta polla yo no sigo órdenes los órdenes las doy yo comedme la puta polla fieras es lo que hay es que es una puta vergüenza y todos los años son lo mismo o todos los años voy a poner en vuestro puto sitio no pasa nada insultadme ahora ah no podéis no podéis ay que pena que pena ya que pena que pena lo siento y digo sudamericanos porque son todos latinos son todo gente de los fandoms no he conocido prácticamente nadie español que forme parte de fandoms son todo gente latinoamericana y todo el rato latinoamericanos haciendo que sois los primeros en hacerlo comentarios de latinos contra españoles latinos contra españoles sois unos putos retrasados y unos putos pesados no sois conscientes del daño que hacéis y de lo que resquebrajáis la brecha del atlántico no sois conscientes tío los primeros que fomentáis esa puta mierda de comportamientos en internet sois vosotros otra vez latinoamerica contra españa latinoamerica contra españa no es latinoamerica contra españa putos pesados putos pesados niños de mierda no es latinoamerica contra españa es un evento hispano retrasados de mierda putos niños de mierda no sabéis ni donde estáis no sabéis ni situar españa en el mapa locos estáis muy perdidos dais un cringe terrible dais un puto cringe terrible y es todos los años lo mismo absolutamente todos los años y no me importa porque todos los años yo puedo hacer un stream tener 400.000 personas aquí y me la pela si yo lo voy a monetizar todo así que no me importa no me importa hacer lo que queráis no hay ningún problema pero como siempre aquí parece que los únicos los únicos que reciben balazos son Ibai los peleadores no todos recibimos nuestra parte todos la recibimos y a mi no me importa es normal que se hable de mi en este tipo de eventos está bien pero hey controla un poco bájate los putos humos bájate los putos humos amigo que yo vengo de entrenar y vengo de hacer mi vida que quiero que siga siendo mi vida si tú necesitas un cambio en tu vida el problema lo tienes tú mi vida ya es plena tengo empresas tengo trabajos tengo cosas que hacer y quiero tener tiempo libre yo por las noches leo veo series descanso mi mente no quiero estar con la presión de tener un puto evento delante de 80.000 personas en el que tener que comerme la puta cabeza con un entrenamiento durante 4 meses hazlo tú si quieres yo no lo necesito tampoco lo haría si fuese en un evento de básquet tampoco lo haría si fuésemos a competir una mezcla de jugadores no profesionales con profesionales y meterme en un evento de mil pares de cojones 4 meses de entrenamiento tampoco lo haría es lo que hay pero bueno repito que es lo de siempre es el drama de siempre el caso entrenar dice sí entrenar dice he estado entrenando esta mañana y voy a seguir entrenando toda mi vida porque yo no voy a dropear el entrenamiento yo soy extremadamente disciplinado y dentro de 4 o 6 meses vais a ver mi cambio de forma lo vais a ver y vais a ver el vídeo dentro de 3 o 4 días cuando esté editado si yo yo amigo donde pongo el ojo pongo la bala y lo llevo demostrado toda la vida o sea que ya veremos quien ríe último ya veremos quien ríe último que si esto es la película de siempre el caso ha habido un drama de mil pares de cojones con todo el tema de con todo el tema de Ibai con todo el tema de del evento con todo el tema de los peleadores y con todo el tema del tal vale quiero hablar de todo esto con tema del Doff igual tournament quiero hablar de todo esto porque creo que es importante y porque estoy hasta los putos cojones de que la gente hable sin saber vale porque me resulta extremadamente molesto y no me sale de la polla y por lo menos quiero quiero desde el portal de mi puta casa poder poder esclarecer las cosas y decir las cosas sobre todo claras para que todo el mundo tenga el punto de vista correcto porque es muy fácil opinar cuando no estás viendo todas las partes pero las quiero explicar ayer fue el evento y no fue un evento normal el de Ibai no sé si os habéis dado cuenta el evento de Ibai ha sido la velada del año 4 pero no es una velada de boxeo como tal como todos los años anteriores sabéis bien que yo trabajo con Jordi como comentarista en el Doff igual tournament 2 que para mí es un evento muy importante y muy relevante y además algo que disfruto mucho como fan de las MMA y no fan del boxeo sino fan del MMA que es algo que me gusta mucho y llevo varios años yendo soy un gran aficionado del MMA sin más tras haber visto muchos años MMA Jordi el año pasado decidió hacer un evento de deportes de contacto algo que no tiene nada que ver con la velada que es un evento de MMA en el que peleadores profesionales se revientan la puta cara la diferencia es que el evento de Ibai es un evento para todos los públicos un evento en el que lo bonito del evento es el morbo de que se peguen personajes famosos que no saben pelear y que entren durante un tiempo para pelearse y que haya un bif y que haya una diversión que está muy guapo la verdad eso es un eventazo y la diferencia es que en el de Jordi Wilde es un evento más sangriento es para más puristas de los deportes de contacto a los que le gustan las hostias de verdad porque inevitablemente nunca vas a poder comparar el evento de la de la velada con el evento del Dofa Wild Tournament ¿vale? Inevitablemente el que haya deportes de contacto eventos de deporte de contacto hace que se comparen los eventos de deportes de contacto y esto es algo extremadamente tóxico y extremadamente estúpido porque para empezar los dos eventos son muy diferentes entre los dos y además los dos son el máximo de lo que se puede dar en los dos es decir los eventos son dos dieces porque uno es para todos los públicos con el morbo de las peleas de los peleadores porque son streamers y todos los conocemos es como conocer su farceta un poco más deportista un poco más gamberra etcétera tiene ese morbo especial es un evento muy multitudinario y además van muy bien protegidos porque no son peleadores profesionales entonces tiene ese puntito más divertido y un poco canalla en cambio tenemos por el otro lado el evento más violento que es el dogfightball tournament y los dos son muy buenos haciendo lo que hacen son dos muy buenos eventos yo en uno soy viewer y en el otro soy partícipe como comentarista inevitablemente esto hace que se comparen mucho y está bien es triste porque como siempre twitter y las redes sociales abusan de las comparativas para intentar dejar mal a uno para poner bien al otro cuando realmente los dos son dos dieces y no lo digo por quedar bien es que lo son yo disfruto mucho de ir como público a la velada porque voy con mis amigos yo llamo a mis amigos y les digo tío hablo con Ibai y llamo me meto a un par de colegas míos de toda la vida y los llevo a un evento que eso para ellos es lo puto máximo llevar a tres o cuatro colegas a un evento de un amigo mío como es Ibai a un evento así es la hostia para ellos y yo estar con ellos disfrutando sacándome fotos y pasándome bien es lo máximo y luego voy al que también llevo a mis amigos disfrutan de los deportes de contacto porque les molan mucho también y además yo estoy de comentarista y cuando termino el evento estoy con ellos es decir lo veo desde dos primas distintos y desde los dos me lo paso muy bien y quiero que siga siendo así pero inevitablemente esto genera mucha toxicidad obviamente tanto Ibai como Jordi no quieren que esto pase por eso intentan siempre dejar bien en buen lugar al otro evento para que puedan convivir bien la cosa es que este evento no ha sido una velada es algo más que una velada ha habido los combates de siempre es decir X contra Y J contra K quien sea y además se ha implementado un nuevo sistema un sistema que es muy parecido al que justo ha sido hace dos meses o hace mes y medio o un mes no sé cuándo ha sido el Dogfight World Tournament que es implementar en la velada otros sistemas de combate que queden bien en el boxeo y en el que se respete el boxeo pero que generen algo un poco más dinámico es decir el dos contra dos y el rey de la pista vale claro yo cuando vi esto yo lo hablé con Jordi y le dije Jordi estaba en el podcast by the way Jordi reaccionó a esto en directo vale para que lo sepáis y yo le hablé y tal y me tardó un rato en contestar y me dice oye tío que estaba en el podcast que es lo que ha pasado y tal y yo le comento tío tienes que ver lo de la velada han hecho dos movidas muy parecidas a las tuyas y dice a ver espera voy a chequearlo y lo estuvo chequeando y lo estuvo viendo y claro lo estuvimos charlando y dijimos hostia tío Ibai ha implementado dos sistemas que son súper parecidos la peña se le va a tirar a muerte porque acaba de ser el evento hace un mes la peña le va a poner hasta arriba y miramos y ya es Jordi Wild trending topic nosotros no habíamos dicho nada pero ya era Jordi Wild trending topic y ya decimos la que se va a liar aquí no tiene sentido claro Jordi y yo hablamos por privado es imposible que Ibai lo haya copiado literalmente porque para empezar en el contenido es normal inspirarse en la gente esto es algo muy importante Ibai es precursor de hacer este tipo de eventos de deportes de contacto desde hace varios años y muchos se han inspirado en él para hacer este tipo de eventos después de haber sabido que funcionaban tan bien porque lo difícil es hacer un evento cuando no sabes si va a funcionar porque la inversión es grandísima gastarte medio millón de euros un millón de euros dos millones de euros en hacer un gran evento sin saber si va a funcionar es tirarte al vacío es el santo del ángel ¿entendéis? entonces claro lo difícil es arrancar con el machete y hacer el camino desde el principio entonces muchas personas que ahora han hecho eventos muchos de ellos seguramente se hayan inspirado o hayan tomado como referencia el decir hostia lo que ha hecho Ibai es algo increíble vamos a hacer nosotros algo distinto pero parecido y eso es bonito eso no es feo es bonito y claro tras haber vivido esto en la historia con muchos eventos deportivos de deportes de contacto que han surgido en parte también gracias a que Ibai haya abierto la veda de todo esto ha pasado todo lo contrario que de repente Ibai siendo el ortodoxo de boxeo amatero semi amatero como lo quieras llamar de hacer una velada de boxeo al uso pero con gente sin mucho entrenamiento a pasar a ser un show porque en el momento en el que metes un 2 contra 2 y en el momento en el que metes un rey de la pista es más show aparte de boxeo porque es algo muy raro el boxeo es como muy señorito en cuanto a esas cosas el MMA es mucho más dinámico mucho más sangriento mucho más loco el boxeo es siempre muy oye cuidado no manches el noble arte del boxeo porque tal los boxeadores son así el boxeo es así es como el tenis es como el tenis por eso está tan mal visto Djokovic porque ves a cualquier tenista que no sea fino fino como Federer o como Rafa y es como no, eso no está permitido no está bien un tío rompiendo una raqueta no, no se puede esto es tenis pues es un poco el boxeo el boxeo es como uy no, no, no no puedes hacer eso con el noble arte del boxeo tal y es como que meter un poco de dinamismo un poco de rock and roll al boxeo es como cuidado no, no, no se puede tal y ya se juntan los puristas que todo les parece mal todo lo que no sea los puristas que ya les parece mal que se peleen amateurs o ni siquiera amateurs que les parece mal todo todo lo que no sea que se peleen Canelo o los cuatro de la actualidad o Tyson o los que sean Tyson Fury me refiero o cualquiera de los actuales no se puede porque hay que ser super ortodoxo si no, no tal se juntan con la turba de Twitter que justo acaba de ser el evento de Jordi Wall en el que ha habido un dos contra dos en el que ha habido un rey de la pista que no es exactamente como el de Ibai pero que es algo que tiene un punto parecido automáticamente toda la turba se ha echado encima de Ibai y claro el hijo puta de Jordi puso un tweet con un emote y digo yo lo estaba hablando con él por privado pero claro por privado y el cabrón puso un emote y claro yo me reí porque dije la que acabas de liar la que acabas de liar es histórica pero yo lo vi con este prisma porque yo acababa de leer el hilo de Antonio y de Zélin acababa de leer o sea yo estaba leyendo los hilos de drama y dije yo la que acabas de liar es histórica cabrón y yo le puse un emoji de risas y evidentemente lo que llevó la dirección que llevó ese comentario no era lo que yo esperaba ni lo que creo que Jordi esperase es un comentario picante y jocoso porque nosotros nunca vamos a pensar ni siquiera yo porque no es mío el evento yo participo en el evento de Jordi porque Jordi es amigo mío y porque soy comentarista porque me gustan mucho las MMA y me lo paso muy bien con él y con Gonzalo Campos que es un que es comentarista de generación MMA y que es comentarista deportivo en bueno estuvo creo que está ahora mismo actualmente en Eurosport y es un tío que controla muchísimo de MMA y claro la situación es muy distinta porque ahora es Ibai el que lo está recibiendo está recibiendo toda la la sarta de retrasados de Twitter de siempre que cualquier excusa vale para decir Ibai es un gilipollas es un retrasado no tiene lo que se merece etcétera es lo de siempre entonces claro nos hemos encontrado con una situación que ninguno queríamos pero claro la situación nuestra de estar viendo eso fue en plan pero que cabrón puto Ibai pero puto Ibai de bien de risas no de Ibai puto copión de mierda todo lo que hace es una copia de la copia ¿por qué haríamos eso? ¿por qué haríamos eso? con lo que yo quiero Ibai y con lo que respeto lo que hace ¿por qué haría eso? pero es cierto que no fue hacia la dirección que queríamos porque lo que pretendíamos no era dejar mal a Ibai ¿mal a Ibai por qué? lo vamos a dejar si yo voy a la velada todos los años y me encanta es para mí uno de los mejores eventos del año ¿por qué? para mí hay tres eventos que son lo mejor del año son la velada de Ibai Dogfightual Tournament y el partidazo de youtubers en dos soy comentarista y en otros soy viewer porque no quiero ser partidista porque no quiero y es decisión mía y no quiero ser luchador porque no me sale del apoyo yo no me gusta el boxeo ni quiero entrenarlo pero soy viewer y me encanta serlo me encanta ir con mis amigos yo para esta velada tengo mi casa y vamos a estar arriba vamos a hacer una super barbacoa voy a traer a todos mis colegas de distintos sitios de España uno está en Cantabria el otro está en Bilbao el otro está en Lugo el otro está en Vigo el otro está aquí en Madrid el otro está en Barcelona tengo otro en Valencia vienen de todos los lados a mi casa para mí es la hostia eso es uno de los eventos más importantes del año para mí esos dos son los más importantes no fue igual el tournament y la velada ¿cómo voy a denigrar yo la velada con lo que me gusta? en ningún caso pero es cierto que no se tomó tan bien el comentario como nosotros pensábamos la verdad yo le he hablado esto con Jordi y tal y con Ibai no era esa el prisma ni la intención pero como siempre nosotros utilizamos Twitter siendo famosos y no somos conscientes a veces de que no podemos estar de cachondeo haciendo comentarios picantes y tal porque la gente los utiliza para atacar es así es la realidad igual que cuando Ibai sube un tuit mío el día en el que subió un tuit mío vinieron tres o cuatro a decirme eh pero que Ibai se está riendo de ti pero de verdad interpretas porque Ibai suba un vídeo mío a Twitter de cachondeo crees que se está riendo de mí ¿de verdad lo crees? ¿de verdad lo creéis? ¿alguno? ¿os acordáis de la historia que conté de Galileo y de los precursores de la ciencia? ¿os acordáis de esa historia que conté? que me metieron una funada en Twitter por hacerme hacerme a mí el maestro de no sé qué o dármelos de no sé cuánto ¿sabéis de quién va a salir un vídeo hoy? de Javier Santaolalla ¿sabéis qué es lo que va a explicar? el por qué tengo razón y lo vamos a ver hoy y nos va a explicar él que sabe mucho más que yo y sabe mucho más que vosotros por qué lo que dije no es una tontería sino que los precursores de la ciencia es muchos más años muchos más años atrás que Copérnico que Kepler que Galileo que Newton que Einstein que Stephen Hawking da igual a quién menciones a partir del siglo XV la ciencia viene de muy atrás pero ¿qué te voy a contar a ti? ¿qué te voy a contar a ti? si no sabes ni dónde estás si te crees que yo le estoy tirando a Bifa Ibai que es una de las personas que más quiero de Twitch ¿qué te voy a contar a ti si no te enteras? claro es cierto es que a veces no me doy cuenta de con quién estoy hablando ¿no? a veces no me doy cuenta claro pues para yo poder leer estas cosas y para poder yo enterarme necesito un tiempo libre un tiempo libre que no voy a gastar entrenando un buxeo porque no tengo esa necesidad y a mí me jode porque todo esto repercute negativamente en el main event ¿pero qué hago entonces? ¿qué hago? lo de siempre recibir balazos en el pecho y en la espalda y callar una polla callar una polla callar yo digo lo que me sale de la polla y así va a ser siempre es lo que hay al que no le guste que me la coma iris buriris siempre es la misma rueda dando la vuelta todos los años lo que hay y otra cosa más que quiero deciros todo lo que estáis haciendo putos niños de mierda lo que está repercutiendo es negativamente en Mariana y en Plex todos los niños de mierda con la puta foto de Mariana que sepáis que Mariana está hasta los putos cojones de vosotros porque cada vez lo conozco más porque es un chaval al que veo y al que llevo suscrito mucho tiempo y está hasta los putos huevos de vosotros los que tenéis la puta foto de Mariana diciéndome putas gilipolleces cagón y burradas en Twitter sois la misma basura infecta que cualquier puto fandom y sois la escoria de Twitter sois los mismos que estáis mencionando el tweet de Ibai y diciéndole Ibai puto copión de mierda todo lo que haces es copiándolo a los demás coges las corrientes de Norteamérica y las copias en España y te crees bueno todos los eventos que haces los hace tu equipo y no los haces tú sois la misma basura infecta y siempre estaré en vuestra contra hacéis que las amistades en Internet sean perecederas por vuestra basura infecta por vuestra puta toxicidad de mierda y luego os sorprendéis de que yo ya os haya contestado con otras cuentas en Twitter cuando sois insoportables joder sois basura que menos que menos puta escoria que menos imagínate encontrarte esto cuando no eres famoso a ver quién coño lo aguanta que menos puta escoria no hay fandom que se libre sois basura y no os quiero aquí ojalá nunca veáis mi contenido nunca prefiero tener 20.000 viewers buenos que 50.000 malos retrasados sois puta basura y siempre lo seréis y me coméis la puta polla os jodéis ¿qué más tengo que decir? tengo muchas más cosas que decir bueno para cerrar el tema de Ibai de bueno de Ibai vamos a estar hablando largo y tendido no de Ibai concretamente pero sí del evento porque no quiero estar enfadado de todo el stream pero es que estoy hasta la polla estoy hasta la polla todo el puto mundo hace bromas conmigo todo el mundo puto tal hostia tío yo soy el que más balazos recibe os lo recuerdo soy yo el que más balazos recibe siempre y estoy contento de recibirlos me encanta hacerlo de hecho pero hay balazos que sí son agradables de recibir y otros que no y uno acaba hasta la polla joder que menos que contestar aquí en directo no he ni comido colega me he levantado a la una y media he tenido que contestar whatsapps he tenido que organizar una reunión reunión a las dos a las dos y media he tenido que cerrar la reunión porque me tenía que ir a entrenar llega mi entrenador estoy una hora y media entrenando hasta las cuatro a las cuatro abro el directo me pongo a ducharme termino de ducharme vengo al directo estoy aquí hablando no he podido ni comer joder no he podido ni comer voy a tener que comer ahora dentro de media hora coño o sea que cojones es esto tío y yo lo que quería era hoy abrir y comentar las las puyas que me tiraron en el directo que me parecieron la polla y gracias me me divierten mucho y me lo paso bien comentarlas hoy reírnos un poco comentar los comates y de repente me encuentro con toda esta puta oleada de toxicidad pero que estáis haciendo o sea y luego iréis de defensores de vuestros streamers y de la verdad y sois la basura infecta más grande de la historia de internet de verdad o sea sois lo puto peor de verdad no tiene más pero bueno para cerrar el tema de Ibai y de Jordi y tal tíos los que seáis sensatos que sé que la mayor parte de la gente que hoy habrá más gente de lo normal me imagino pero la gente de bien que me veis que sois la gente adulta que sois los que pagáis en su mayoría no tiréis hate ni a Ibai ni a Jordi porque es una tontería son los dos unos eventazos son los dos unos eventazos todos los que somos amantes de los deportes de contacto y yo aunque no vea boxeo disfruto igualmente la velada la disfruto porque está guapo tío ver a gente que conoces pelearse tío está guapo y todos los que penséis que hay cagón o tal de verdad me parece bien pero respetaos un poco porque estáis haciendo el ridículo todos los años entonces voy a ser un cagón por no participar en las cosas en las que no quiera participar yo hay muchas cosas que deniego en las que no participo y que vosotros ni os enteráis pero no quiero participar y punto es decisión mía joder lo que no voy a hacer es tener que cumplir con una audiencia que ni me ve eso no lo voy a hacer joder yo no soy un monito de feria que hace lo que mejor le venga a nivel de números yo hago lo que me sale de la polla y cuando termine de hablar cerraré el directo o me iré a jugar al Ghost of Surima que es un juego de hace cuatro años y me la pela juego lo que me sale de la polla y hago lo que me sale de la polla pero bueno es algo que quería esclarecer ese es el punto número uno bueno para los que no sepáis por qué ha venido todo esto esto ha venido de esto o sea os va a parecer surrealista pero todo eso ha venido de esto porque claro no os lo he enseñado joder todo esto que se ha liado de Jordi Wilde de tal ha venido por esto porque Jordi puso un tweet con esto cuando estábamos hablando puso un tweet riéndose y yo puse un tweet en plan la que acabas de liar la puta cara esta de la que acabas de liar y se ha liado todo por esto por dos putos emojis que se han tomado mucho peor de lo que nosotros pensábamos yo no me imaginaba que el tweet iba a tener tantos citados diciendo Ibai es un puto subnormal lo único que haces copiar colega todos nos inspiramos de todos y todos hacemos cosas por todos no es esa la intención del tweet no es esa la intención del tweet sabéis bien todo lo que defiende a Ibai y todo lo que quiero a Ibai porque lo demuestro aquí cada puto día y cuando tienes aprecio por alguien se demuestra cada día es así como se demuestran las cosas pero bueno se ha liado mucho más de lo que yo esperaba pero también hay que entender que es la velada y que va a haber muchos niños de mierda y mucha toxicidad y esto hay que entenderlo también es lo que hay es triste pero es lo que hay no era esa la intención pero bueno se lió más de lo que esperábamos la verdad no era esa la intención desde luego y Jordi igual estaba siendo trending topic desde mucho antes y es normal que lo fuese o sea a ti que es lo primero que te viene a la cabeza cuando después de un mes de que pase el dogfight el tournament 2 que haya medio millón de personas viéndolo y que haya un 2 contra 2 un rey de la pista un 3 contra 1 que sea lo más explosivo de deportes de contacto y de repente al mes y medio después sale un evento que tiene un rey de la pista y un 2 contra 2 es normal que la gente lo haya criticado y no es por cuestión de que Ibai es un puto copión de tal no para nada todos nos inspiramos en todo y todos hacemos cosas que nos apetezca además Ibai cuánto tiempo hace cuánto tiempo hace que habrá hablado Ibai con los peleadores para organizar esto no creo que Skain lo haya llamado la semana pasada y le haya dicho oye Skain que te parece si hacemos un rey de la pista en el que te rompes la puta cara con Karchez con Cezal Blue y con no sé quién no no creo no creo esto lo llevarán hablando mucho tiempo Ibai se habrá visto influenciado por otros deportes de contacto otros eventos y otros otras cosas porque nadie ha inventado nada nadie lo ha inventado nadie ni siquiera el propio Dogfight Wild Tournament nada está nada es único en el mundo o puede ser único en el mundo pero está inspirado en otros con modificaciones mi propia serie Bellum está inspirada en Egoland y no pasa nada por decirlo y en muchas otras series de las que hemos aprendido de Rusty y de otros juegos por supuesto que sí es una amalgama de ideas y de sensaciones que se tienen son así las ideas las ideas son difusas no son concretas en muchos casos o sea que no tiene más no entiendo por qué tantísimo bueno sí lo entiendo lo entiendo porque hay muchos putos niños de mierda ese es el problema ese es el problema o sea la única noche en la que pasé algo parecido en cuanto a insultos en Twitter fue cuando cuando gané Leslan a streamer revelación que literalmente recibí más insultos que halagos en Twitter por haber ganado un puto premio que me merezco os recuerdo que este año he sido el tercer streamer del año del año os lo recuerdo venga a llorar a Twitter ahí también he robado cuando ganan vuestros streamers no es robo pero cuando quedo yo de tercero en el podio de mejor streamer del año ahí sí es robo es todo robo menos cuando gana vuestro streamer favorito me da la puta risa la verdad me da la puta risa niños de mierda sí 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 un abrazo un abrazo lo de siempre yo siento mucho tener que estar enfadado pero bueno es lo que hay por otro lado vamos a comentar el otro big drama de tal antes de ver todos los eventos de la verdad porque vamos a ver lo que ha pasado íntegro en plan los peleadores os voy a decir un poco lo que opino de cada uno de ellos y vamos a comentar un poquito con mis nociones de MMA a ver quién creo que va a tener mejor proyección pero bueno es algo muy difícil también depende mucho de lo que la gente se lo tome en serio pero bueno lo vamos a leer y lo vamos a ver y ya está o sea es lo que hay vamos a ver primero los dramas bueno lo primero que os quiero decir es que he desbloqueado a Elmillo a Elmillo lo tenía bloqueado por toda la disputa que tuvimos pero bueno por mi parte está todo bien o sea no voy a no voy a hacer más leña del árbol caído ni hostias no lo voy a hacer vale pero simplemente para que lo sepáis lo he desbloqueado yo he dado un paso adelante vale he dado un paso adelante me voy a arrepentir pero he dado un paso adelante vale vamos a dejarlo así vale como bien visteis en la velada no sé si podría conseguir el clip déjame ver si puedo conseguir el clip Reven hablando con Ibai en el evento de la velada le dijo bueno no lo voy a dar encontrado es muy complicado si alguno me lo podéis pasar de puta madre pero entiendo que es muy complicado Reven hablando con Ibai en el evento dijo una idea loca que tuvimos tú y yo en plan hablando como una charla de las muchas que han tenido charlando acerca de posibles eventos o de posibles cosas que se puedan hacer en cuanto a la primera velada porque os recuerdo mucha de la gente a lo mejor no se acuerda ya o no lo sabe porque no lo vio la primera velada se formó solo y únicamente porque Reven tenía un pique con el millor es la única razón por la que hoy en día estamos viendo veladas la razón es porque estos dos tuvieron un pique estos dos tuvieron un pique entonces Reven lo hablaría con Ibai y le diría mira hacemos una puta velada de boxeo metemos un par de combates antes y el millón nos partimos la puta cara y eso es un facto eso ha pasado tal cual entonces claro él le pone un tweet y le tira a dar como diciendo una idea loca que tuvimos tú y yo en plan como queriendo decir cuando había un beef previo también o sea él también es partícipe y dice la idea surge en un stream donde estábamos Ibai y yo hablando espabila y págame los 8k de una vez claro Reven le contesta muy agresivo por los 8k de solo y que challenge me imagino y espabila en la grieta también que como sigas jugando support en dos semanas te saco elo bueno y ya se empieza a liar una muy gorda y claro él este tipo de tweets no se los toma bien nunca y contesta bueno esto es no sé ni por qué no sé ni qué cojones hago comentando esto la única diferencia entre tú y yo respecto a la relevancia que tenemos en la velada del año es que tú sigues comiendo la polla de Ibai que sigues comiendo la polla día a día a Ibai y yo me puedo ganar la vida por mi cuenta no vas a ver ni un puto duro antes que emo hasta el último céntimo tu parte de solo que challenge va a ir al que quedó segundo en la competición de low elo dice por aquí el vale y revel le contesta a ganarte la vida te refieres a streamear slots haciendo ver que pierdes miles y miles de euros cuando todo está regalado por la web y luego teniendo un sueldo mensual fijo de esta eres una rata y una mala persona por eso todas las personas que has tenido cerca se han alejado de ti con el paso del tiempo das pena bueno y le pone ratio este sueldo mensual y le pone un kilo en el en el tal y revel le contesta era tan pobre que solo era tan pobre que solo tenía dinero bueno y a raíz de todo esto yo esto ni lo voy a comentar porque son disputas de mierda que me importan tres cojones pero es para que tengáis el contexto lo gordo es quiero pelear contra el gilipollas del millor pero se niega a bajar de 85 kilos cuando yo peso 75 no tienes suficiente con que engañar a tus seguidores haciéndoles querer que pierde dinero en las slots que también quieres pelear con más de 10 kilos de ventaja si aceptas subir al ring con menos de 80 kilos peleamos este es un poco el tweet yo este tipo de disputas me parecen muy divertidas pero tengo que decir una cosa voy a hacer un comentario acerca del tweet del millor y un comentario acerca del tweet de Reven el primero es que es que tú sigues comiendo la polla de Ibai día a día de Ibai esto es algo muy común que nos dicen a todos los que somos amigos de Ibai y no es realmente así porque él también tuvo la oportunidad de estar en el Ibai Néfico él también tuvo la velada y todos hacemos cosas con Ibai porque Ibai es buen tío y hace muchos eventos y hace muchas cosas divertidas y es que si Ibai solo pudiese hablar con gente de 40.000 viewers solo podría hablar con AuronPlay y con IlloJuan ¿entendéis? entonces Ibai inevitablemente tiene que hablar con gente y tiene que llevarse bien con gente y no es que sean chupapollas yo no le chupo la polla a Ibai yo no le chupo la polla a nadie pero Ibai es amigo mío y le tengo mucho aprecio yo hablo con él y somos amigos y ya está pero no es cuestión de chupar pollas o de tal o sea no se trata de eso Ibai tiene amigos y hay amigos que los tiene desde hace más tiempo y otros desde hace menos pero es un argumento que él también sería un chupapollas de Ibai todos seríamos chupapollas de Ibai porque yo también he estado en contra de Ibai en algunos aspectos de la vida y en algunos temas yo no siempre estoy de acuerdo con él pero no pasa nada joder o sea las amistades son así es decir tener amistad con alguien es defenderlo en las buenas y en las malas pero no estar de acuerdo con él en todo es lo que hay entonces es un argumento que es el de siempre y ganarte la vida con tu cuenta eso da igual porque todos todos tenemos nuestros proyectos y tal ganarte la vida con los slots te refieres a hacer que pierdes miles y miles de euros yo no creo yo no creo tampoco que él tenga saldo de slots él sí que quiere o que ganará dinero de los slots con contratos pero el dinero que pierde seguramente sea el dinero real suyo lo que pasa es que claro mucho dinero lo gana con las slots es lo de siempre es lo de siempre claro si a ti de las slots te pagan 100.000 pavos al mes y te gastas 50.000 pavos las slots no te están dinero dando dinero para que lo gastes en las slots te están dando dinero por la promo que hagas con ellos pero si tú te lo decides gastar en las slots es problema tuyo pero bueno que es como siempre son disputas en las que no me voy a meter porque me dan igual no me creo ni esto tampoco creo esto sí que es cierto que obviamente las slots son un mal hábito y está mal promoverlo pero bueno cada uno hace lo que le sale de la polla con su vida y yo no me voy a meter ahí lo del dinero del solo que chanes me la suda también o sea es que todo eso me da igual el punto es ¿creéis que estaría guapo que esta pelea sucediese? estaría muy muy guapo que hubiese una segunda versión de esta pelea molaría muchísimo la verdad que ha contestado lo voy a leer lo quiero leer porque quiero leer el final del drama 82 kilos sin casco y tenemos combate bien mola mola que haya la posibilidad de este combate también es cierto que para una persona de 75 kilos subir a 82 en 4 meses es imposible subir bien o sea subir bien de peso vas a tener que tener una dieta de putísima mierda y lo vas a pasar fatal para poder subir tanto peso tanto peso porque cortar 7 kilos los puedes cortar perfectamente bueno con mucho trabajo con mucho esfuerzo y con entrenadores que te ayuden expertos en nutrición etcétera no es fácil es muy difícil pero se puede hacer pero subir 7 kilos bien y estar bien en la pelea hostias va a ser complicado para él te lo digo te lo digo ya que no es joder me ha entrado una puta pestaña en el ojo no va a ser una una subida fácil esperad un momento que me quito algo del ojo no va a ser una pelea fácil yo no sé no sé si sois conscientes de la dificultad que tiene el hecho de joder no sé ni lo que me ha entrado en el ojo no sé si sois conscientes de la dificultad que es subir de una manera buena o sea una cosa es hincharte como un puto animal y comer mal y otra cosa es subir de una manera sana subir de una manera sana en la que estés en forma y estés bien eso tiene que ser realmente realmente complicado a ti no se te ha dado mal subir peso bueno no se me ha dado mal pero en cuatro años no en cuatro meses esa es la diferencia y subirlos mal subir estando fuera de forma esa es la diferencia entonces pues es ciertamente complicado por cierto luego voy a tener que comer algo porque si no me va a dar la pálida porque además he entrenado y estoy ya sé que voy a tener agujetas y eso que fue un entrenamiento bueno cuando veáis el entrenamiento que hice yo hoy es el entrenamiento de una abuela y lo voy a subir igualmente a internet lo voy a subir igualmente a las redes sociales porque me importa una mierda las críticas que vaya a recibir pero he entrenado con súper poco peso entrenamientos de equilibrio entrenamientos en suelo y es un ridículo histórico y lo voy a subir para que veáis que que aún estando en un punto de partida muy malo puedes acabar muy bien para demostraroslo simplemente lo voy a subir a pesar de que va a ser una vergüenza horrible para mí y no me importa porque estoy muy por encima lo voy a subir a youtube y lo vais a ver que es de verdad un ridículo histórico ridículo histórico o sea perdiendo el equilibrio todo el puto rato haciendo ejercicios con más o poco peso cagándome encima haciendo malas técnicas lo vais a ver o sea es histórico pero lo voy a subir porque quiero que veáis sé que obviamente yo lo que digo va a misa y que mucha gente me hace caso y que confía mucho en mi criterio acerca de todo y os lo agradezco gracias por hacerlo yo no os lo recomiendo os recomiendo que todo lo que yo digo lo contrastéis porque lo más importante de las informaciones es que contrastéis las informaciones ni mi información ni la que diga Spring ni la que diga Auronplay es la verdad absoluta nadie dice la verdad absoluta la verdad absoluta o lo más cercano a la verdad absoluta lo tienes que buscar tú y eso te hace inteligente una persona inteligente es una persona que no se cree las cosas a primera vista sino que las investiga o sea que lo que yo recomiendo siempre con cualquier cosa que veis en internet ya sea mía o ya sea de cualquiera es que leáis más y os informéis más si queréis estar más informados pero inevitablemente yo soy una voz importante en Twitch en cuanto a todos los temas porque yo opino de todo y eso hace que obviamente me metan más sobre en general y sé también que a nivel deportivo la gente me va a hacer mucho caso porque sabéis que me voy a involucrar mucho sabéis que yo cuando me involucro en las cosas suelo aprender rápido y le meto bastante caña y me gusta bastante además aprender porque la vida es un viaje de aprendizaje y sé que esto va a hacer que mucha gente empiece a entrenar entonces quiero que veáis la peor versión de mí mismo para que cuando vosotros vayáis al gimnasio después de mucho tiempo sin entrenar no os sintáis tan mal porque sé que una de las barreras más grandes del entrenamiento es llegar al gimnasio y levantar muy poco en presbanca levantar muy poco mancuernas tener muy poco equilibrio no ser capaz ni de hacer una puta dominada un ridículo histórico que no os lo tenéis que tomar como un ridículo histórico sino que os lo tenéis que tomar como el principio de un viaje que es como me lo tomo yo yo lo llamo ridículo histórico por la broma y por el meme pero yo realmente sé de lo que soy capaz entonces no me preocupo y quiero que vosotros sintáis lo mismo a través de mi confianza entonces por eso voy a subir ese tipo de contenido a YouTube repito no lo voy a subir con frecuencia yo mañana no me voy a grabar ni pasado ni todo este mes pero pues dentro de un mes sí que lo subiré otro vídeo a lo mejor o dentro de dos meses para que veáis un poquito el progreso de que ya empezaré a levantar un poquito más de peso ya estaré un poquito más con mejor equilibrio ya tendré un poquito más de flexibilidad porque mi entrenamiento no es para ponerme grande de volumen sino que es un entrenamiento para estar en forma y para estar un poco más atlético digamos para poder tener la capacidad de correr de tener equilibrio de hacer buenos estiramientos y para en un futuro si todo va bien acabar haciendo Jiu Jitsu y para hacer Jiu Jitsu necesitas tener mucha elasticidad en el hombro en las piernas en los abductores en los femorales en los cuádriceps en muchas zonas en el codo también o sea el codo necesita amplitud también para que no te duela a la mínima sino que puedas girarlo bien etcétera no es fácil aprender a tener aprender no mejorar tu elasticidad no es sencillo y yo quiero trabajar también eso mi entrenamiento no es de pura fuerza para intentar tener las tetas así sino que mi entrenamiento es para estar bien en forma para poder moverme bien para tener agilidad y para tener recuperar un poco un poquito más atlético ser un poquito más atlético ahora estoy muy lejos pero ese es el objetivo para que lo sepáis y entonces pues bueno lo veréis bueno si los pectorales las tetas las llamé las tetas porque yo tengo unas buenas tetas ya me conocéis pero sí ese es un poquito el objetivo y para que lo veáis ¿vale? y entonces pues bueno esto os lo meto como un breve inciso para que lo sepáis porque también voy a estar muy involucrado en este tema y quiero que lo conozcáis y ya os digo que esto es muy difícil para él pactar 82 kilos es algo muy complicado así que lo veremos y no por esto él me es un chupapollas de Ibai porque vaya a hacer esta pelea nadie es chupapollas tío o sea sí que hay muchos chupapollas en internet pero colega ser amigo de alguien no es ser un puto chupapollas yo soy amigo de Rubius y lo quiero un montón y no soy chupapollas yo a Rubius lo quiero mucho y siempre lo defiendo porque es amigo mío es un tío con el que hablo en privado y juego partidas a videojuegos con privado con él con Silly con Orslo con mucha gente con la peña del Discord hostia con un agente macho todos estos pues coño estamos ahí cascando con Mangel son colegas son amigos muchos de ellos y los quiero les tengo mucho aprecio y ya está no es chupapollas ni hostias es una tontería él me ha dicho que pesa 100 kilos ¿en serio está tan gordo él? hostias yo no sabía que estaba tan gordo él yo lo vi en persona la semana pasada o hace dos semanas y yo no no lo he visto tan gordo a él pesa casi 100 kilos hostias se ha puesto como un morlaco entonces se ha puesto como un morlaco el cabrón ah bueno si pesa 100 kilos bueno entonces él va a tener que también es cierto que con el entrenamiento bajará mucho de peso o sea que pero joder va a tener que cortar entonces 15 kilos o así está bien no no pero tampoco quiero insultos aquí a él no insultéis aquí a él ni a nadie simplemente estamos comentando un poquito el drama que ha habido que a mí este es el que menos me importa pero sí que quiero comentar el otro que me ha parecido divertido y quiero que lo conozcáis que es este y ahora comentaremos un poquito también la velada y todo lo que ha pasado que es este un momento no sé por qué no me carga el tweet un segundo ¿por qué no me carga el tweet? ¿qué le pasa? ahora ahí está bueno vamos a comentar un poco esto antes de meternos en el verengenal acabo de acabar las screams y abrir twitter viva México este tweet lo de Jordi Wilde es lo mismo que contesté aquí lo mismo es ese estilo de contestación en plan joder la que se va a liar aquí y ya está no es ni quererle tirar a Ibai ni que no sé qué ni que no sé cuánto es una tontería eso es una tontería lo que pasa es que ya sé cómo funciona Twitter Twitter es así pero bueno es lo que hay supongo unos avanzan y otros se quedan hardstuck en la SLO joder vaya piña tío vaya piña vaya piña seguro que otros avanzan clip de hace dos semanas suerte Alicia en el combate no te piques a ver que no lo escucho joder vaya drama se han montado estos bueno para los que no tengáis contexto ellos son expareja porque habrá alguien que no lo sepa mucha gente del chat que no me conoció en esta época o sea hay mucha gente tío me acuerdo la gente decía no es que tú sin Antonio no vas a hacer nada literalmente actualmente creo que tengo más subs que él y todo pero bueno no es que tú sin Antonio no haces nada así que jajaja que durete que durete tío que durete ahora estarán calladitos la gente que me decía eso hace tres años estarán calladitos ahora es que se mete mucha ley yo es que meterme en este tipo de cosas no me gusta porque esto sí que es salseo puro y a mí no me gusta meterme en las relaciones y ex relaciones de la gente no me mola yo este tipo de cosas están divertidas verlas es divertido verlas pero a mí me me genera mucho malestar yo este tipo de cosas no me puedo meter en este tipo de cosas ya te metiste no no sí lo voy a comentar porque me la pela pero es liado en histórico es liado en histórico supéralo vete a jugar un on siete años más en la SLO que es mejor es que esto es big drama esto es big drama la verdad esto es big drama no me voy a meter aquí simplemente os lo voy a comentar para que lo veáis y luego ya sacáis vosotros vuestras conclusiones yo no voy a defender ni a uno ni defender a otro por mí por mí que hagan una velada y que se maten eso es lo que me gustaría que Antonio y Zenin hagan una velada solo ellos y que sea el main event y que se maten me encantaría eso es lo único no 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 me voy a meter en su tal solamente os lo quería enseñar solamente os lo quería enseñar yo no me puedo meter aquí porque es algo muy personal y yo las cosas personales no me quiero meter porque esta es personal pero esta me la suda pero esto sí que es personal de apego real sabes no de tener un beef en internet sabes que creo que es difícil es diferente es bastante diferente bien esperen vamos al canal de Ibai abro yo mi propio directo me salgo abro el de muchísimo ahora repasaremos los combates Ibai se ha comido un drama hoy de mil pares de cojones pero bueno también es parte de la viralidad del evento o sea que es lo que hay